¿En serio? Digan hola, están en cámara escondida ¿Tú estás tocando la orquesta, David, no? Yo, sí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Se salió bien gay, Fred? No... ¿Qué llegó? No, yo. ¿Qué dijo? ¡Hola! Diego. Diego, tú puedes practicar en el metrilo, vos. Diego, el metrilo, vos. El mío se maneja. Yo creo que ahora sí me puedes ayudar. ¿Quién? ¿Con quién hablas? Contigo. ¿Yo, David? Sí. ¿Qué? ¿Ayudar en qué? Sí. Ah, verdad que sí.